Voy a mostrarles cómo generar texturas a partir de una foto en GIMP y generar los archivos de rugosidad y mapas normales para utilizar en Blender Lo primero que tenemos que hacer con la imagen es hacerla que sea mosaico es decir, que se pueda repetir en X y Y y no se note el borde Así que lo primero que vamos a hacer es ajustar el tamaño de la imagen Vamos a desconectar esto y vamos a hacerle una imagen cuadrada de 2048 x 2048 Y lo que necesitamos es que lo que termina acá tenga que pesar parecido acá y lo mismo arriba y abajo tiene que tener una continuidad Y eso tenemos herramientas en GIMP dentro de mapa que es mosaico sin textura Entonces como ven nos repite una textura Esto es sin el efecto y esto es con el efecto Y lo aplicamos Obviamente tenemos zonas muy claras y muy oscuras Cosa que para una textura es demasiado diferente Podemos utilizar un efecto que se llama paso alto o high pass en inglés Voy a duplicar esta textura para mostrar la diferencia Vamos a ir a filtros Relazar, paso alto De por si ya lo que nos genera la entrada es totalmente gris Podemos ir aumentándolo para ver que tener cierto nivel de detalle Pero que nos haga la textura mucho más homogénea Buscamos un balance para la textura Y esto lo mantenemos con el color este Con las diferencias de color Para este caso realmente nos va a venir bien Inclusive podemos venir a colores y ajustar las curvas de color Podemos ajustar de cada color de rojo, verde y azul De manera diferente Para generar una textura De generar ciertos efectos de color Obviamente que alguna de estas cuestiones de retoques Se pueden ajustar en Blender Con las curvas de color de Blender Pero está bueno ya tener una textura con cierto estilo Que ya desmarquemos las luces y las sombras Esta imagen vendría a ser la textura difusa Volviendo a la imagen original Vamos a duplicarla otra vez Y voy a volver a generar un paso alto Y voy a hacer un poco más de contraste Pero no tanto Esto gris no tiene demasiado contraste Para poder hacer un mapa de rugosidad Pero Dándole Más contraste Podemos generar algo que Y esto vamos a sacarle el color Vamos a desaturarlo Inclusive podemos Aumentarlo un poco más Porque queremos que tengamos zonas Bien definidas Blancas Y zonas oscuras Para ver después el efecto Cuando lo queramos aplicar en Blender Y volviendo a la textura original Vamos de vuelta a hacer Paso alto Y vamos a generar Una curva de color Esto lo vamos a hacer Para hacer el mapa normal Y vamos a ir al filtro Para hacer el mapa normal Que está en Genérico mapa normal Y acá Bueno Podemos acercarnos Y ver El tipo de escala Que queremos Para el mapa Esto si quieren Pueden guardarlo Todas las diferentes versiones Y después pueden volver A GIMP Y generar los archivos Y reemplazar los originales Entonces lo que hacemos ahora Es exportar Esta imagen Como Normal Esta como rugosidad Y esta como difuso En Blender Yo ya tengo abierta la carpeta Donde dejé los tres archivos Y ahora lo que tengo que hacer es Este plano Que no tiene ninguna textura Voy a aplicar una nueva textura Y ahora puedo arrastrar Estas imágenes A los diferentes campos Tenemos difuso Rugoso Y normal Y de hecho Este de rugoso Lo podemos tener duplicado Porque lo podemos también utilizar En especular Depende del material Que necesitamos Entonces Color Va con color Y ya vemos el resultado Habiendo que la luz Es homogénea En todo el material Cosa que No es lo que Lo ideal Acá vamos a agregar Normal map Un mapa normal Y lo vamos a conectar En el medio Entre la textura Inclusive Pueden ver Que la diferencia Si es Está en sRGB Y en non-color Van a ver que cambia La manera en que la textura Se aplica Y vemos que igual El brillo Es muy parejo Entonces podemos Conectar La rugosidad Con la rugosidad El material La textura Con el campo De rugosidad Y podemos agregar Si necesitamos Una curva Curvas RGB O RBA Entonces esto nos permite Realizar Un cierto ajuste fino Digamos Del material Si lo queremos Más o menos Brilloso Y esto a partir De una sola imagen Obviamente Que si tuvieran Podrían sacar Muchas fotos De referencia Y tener un cierto Nivel de Diferencia de altura Podrían generar Algo Mucho más sofisticado Pero Ya con una imagen Sola Ya generamos Algo Que podemos Utilizar Estas curvas Podemos Este por ejemplo Campo A conectarlo Con Especularidad Y también Podemos agregar Una curva de color Para Generar Un ajuste Esto lo podemos Duplicar Y conectar Y vemos De Podemos Modificarlo Depende Del Lo que El efecto Que queramos Lograr Del material Si es una Piedra En este caso Opaca O queremos Que sea Brillante A la luz Podemos Ajustar La curva Y ver El resultado Pero bueno Ya con eso Puedes ver Como a partir De Una imagen Propia O una imagen Que encuentra En internet Con una licencia Apropiada Pueden generar Sus propias texturas Un vasto De La 无 Agil Es régimen De Un L No No